¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Libetopia Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Luna ¡Hola! ¿Adivina qué te he traído el día de hoy? Adivino que no sé Pues el día de hoy te he traído a dos secretitos que he descubierto y he estado observando yo aquí en Libetopia Que están increíbles Lo primero que vamos a hacer es irnos a la isla de los sueños de Libetopia Isla de los sueños ¿No te acuerdas cómo le hacía yo para transportarme? Si le das a casa A casa, ok Luego le das a una y luego a cambio Ok Y eliges acá Ok, la casa no la pongas Ya la puse yo No pasa nada Pero no es necesaria poner la casa Ok, ok Me voy a hacer todo porque Dios mío, todavía no estoy ahí y ya puse una casa ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque los secretos que vamos a ver aquí Luna No tienen nada que ver en la casa No No Mira, el primero tiene que ver con el hotel A ver, vamos para el hotel entonces Con el Topia Resort Muchos ya saben chicos, muchos ya saben ustedes de que en el resort está un cuarto secreto Métela en intro Luna Un cuarto secreto De... En el cuarto de limpieza donde está el conserje Pero no muchos saben una cosita que nos dan ahí en ese cuarto secreto Lamentablemente aún no sabemos para qué sirve Pero les puedo decir cómo sacarlo A lo mejor ahorita voy a venir aquí con el robot Porque miren Aquí nos deja hacer algo con el robot Mira, mira Mira, me vio y se enamoró Mira, ven Luna, sígueme Aquí En el cuarto este Te vienes para acá Corres, corres, corres Y te acomodas por aquí así Y le aplastas a este huequito de acá Que nos da el número 237 Y ahora sígueme Luna que vamos a ir al cuarto del conserje Uy, yo te sigo, yo te sigo, vamos Que está en el segundo piso Le das al 12 Me llevo contigo Sí Es que a veces se buguea y no nos lleva Y de aquí vienes y dejas esto aquí Y te trae a este cuarto secreto del hotel De... Dream Resort Lo que pasa aquí cuando recién entras es que se apagan las luces Y vas a ver una chaca clavada Y también... ¿Qué Luna? Una chaca ¿Se abrió esto? Ah, es el baño, sí, sí Y aquí chicos El secreto no es que esté un cuadro de las dos gemelas de una película de terror No Es esta parte de aquí Así que se activa Poniendo los cuadritos en su lugar Ya ven que aquí está el cuadrito rojo Tienen que poner este aquí De la cara roja Y aquí está la anaranjada Y aquí tienen que poner la cara anaranjada Y aquí está el azul fuerte Tienen que poner la azul fuerte Y en cuanto actives esos tres colores de ahí Y te dan esta llave Que es una cosa muy rara Que yo creo que está... Me lo voy a picar de aquí Para volverme a la poner Creo que está relacionado con el siguiente secreto Que vamos a ver tú y yo ¿Qué haces? Sí, moviendo mi mano Ah, es que sí Es que cuando te lo ponen chicos Tiene esta casita de casita Estoy componiendo música Mover y bajar Ok, a subir y bajar Mover y bajar Ah, ahora vamos a intentar eso que te dije De ver si funciona con el robot o algo A ver, vamos Incluso está aquí lo del dinero, mira Ay, ¿dónde? Me sacaste Allá estaba lo del dinero Pero bueno, ya que me bajaste Ahí está Nos vamos a ir juntas al lobby A ver si funciona con el robot Sí, todo esto Porque pues como les digo chicos No sé para qué sirve esto Con el robot no sirve Así que Luna, sígueme Ven pa' aquí, pa' acá Que te voy a llevar a un lugar nuevo Bueno, no es nuevo Pero que lo pusieron hace poquito Ay, Dios mío A ver, cuéntame de qué se trata ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar es? Es en el volcán ¿En el volcán hay algo? Claro Hay lava No ¿Entonces? La verdad es que no recuerdo bien Si vamos a poder entrar por aquí Por esta pared de piedras O vamos a poder entrar por aquellos arbustos Pero primero tenemos que hacer algo, Luna ¿Qué tenemos que hacer, Luna? Mira, sígueme Sígueme y te sigo Vienes para acá Y vas a topar estas cositas de aquí Dice que una energía no sé qué Se está apoderando de tu body Y vas a encontrar cosas nuevas y raras Ay, Dios mío Dice Ay ¿Qué? Se me desapareció el risorri Y dije Oh, my God Es el secreto No, pero pues Aún hay muchas cositas que descubrir aquí Mira, ven, sígueme Yo te sigo Tú guíame y yo te sigo Pues te estoy diciendo Sígame Es porque te ocupo aquí Sígame Y pues si yo no quiero venir Pues tienes que venir ¿Por qué? Porque te... No te papás nada, Luna Es que te me desapareció Mira, tenemos una cosa atrás Sí, es el cuadrito que nos viene apareciendo en la cabeza El que seleccionamos Nos va a seguir para siempre ¡Qué miedito! Mira, ahora vienes para acá Venimos para acá Y aquí lo estoy viendo Estamos viendo... ¿Qué estamos viendo, Lau? La siguiente partecita de esta lucecita Que ocupamos ¿No la ves tú? Yo sí la veo Pues yo también la veo La miré desde lejitos Y la tocamos Y dice Una energía misteriosa te rodea Llevamos dos de tres, ¿verdad? Decías Sí Y pues venimos para acá Y ahí voy a sacar un vehículo Que nos pueda llevar a las dos Por favor Vamos a ocupar y las dos Tú te vas en la parte de atrás Ok Yo me voy en la parte de atrás No me dejes conducir Ahí está Ah, ok, ya ¿Qué parte de atrás? No, es que puse La motocicleta que tenía Atrás Pero aquí no fue muy bien Sí Bueno, no importa La siguiente está cerca de mi casa Cuéntame ¿Qué has hecho este fin de semana? Se me cayó Luna Gracias A ver ¿Me apareces sin nada, Luna? ¿Intento sacar una yo? Sí Sí, tú saca una La que viene para ahí sola Para ti sola Y te vas a mi casa, ¿eh? ¿A tu casa? Sí, sí, sí Y le aceleras y te vienes para mi casa Brum, 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 brum Brum, brum, brum Pero con emoción, mija Con emoción No Brum, 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 brum Ahí no, chicos Lo voy a pegar al lado Brum, 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 brum Brum, 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 brum Y pues nos venimos por acá A esta piedra de aquí Sí, sí No me acuerdo en qué Aquí está Justo enfrente estoy Y vas a tocar esta lucecita Que está aquí para acá Le das click Y dice una energía misteriosa Te está rodeando Tres de tres Una vez que seleccionas Estas tres cositas, chico Agarra tu motociclógeno Esta era la mía No, esta era la mía No, tú la dejaste más lejos A ver Tiene que decir la U por algún lado No dice nombre Así que diríamos que es mía Ahora, Luna Nos tenemos que ir Ahí está Nos tenemos que ir A la isla pirata ¿Dónde queda? Para acá, mira Sígueme Y yo te sigo Según yo Es esta montaña verde De aquí Ese dice Sígueme Te sigo, pal Y mira Esto forma como una M No me car... Ah, sí, ya está Ya está Ya nos está cargando ¿Qué cosa? Uno de los simbolitos ¿Verdad? Sigo también Uno de... Oh, cierto, chicos Miren Es por aquí Vente, Luna Yo te sigo Vamos Uy, 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 uy Es por aquí Según yo Te vienes por aquí En esta parte de abajo Que no me sale A lo mejor porque es de noche O me equivoqué del lado Creo que lo equivocamos del lado Pero tendría que ser por aquí, Luna Ya has equivocado Te lo asegurito ¿Buscamos por otro lado? Sí Por una de estas partes de aquí abajo Es donde tiene que aparecer lo que yo te digo A ver, voy a ir a ver primero lo del ojito Ya ves que... El ojito aquí está Y hay un coso aquí A ver, Luna, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que te quiero mostrar? En el ojito ¿Dónde está el ojito? Te voy a salir, aquí A ver, a ver Aquí ¿Dónde te tiras? Justo donde dejé mi moto Ah, pues sí, chicos Yo me equivoqué de lado Una vez que tomas esta cosita de aquí Puedes ir a acceder a la parte secreta del volcán Entonces nos tenemos que regresar Mira, brilla Sí Ahora tenemos que correr hacia el volcán, Luna Tú corre Ya, ya, acuérdense, chicos No es allá donde yo llegué Es por aquí, así donde Luna dejó su moto Mi motocicleta ¡Pum! Ok, vente, Luna, vente Ahora vamos al volcán ¡Ay! No me dejó conducir A mí tampoco me dejaba conducir Se va como de reversa, ¿verdad? Sí, sí, sí No, no, no Que no me dejaba literalmente conducir No se mueve ¡Ay! Te veo allá moviéndote, Luna Pero ahorita no me dejaba Lau, ¿cómo me ves si yo no te veo? Porque tengo visión de rayos láser ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, mi motocicleta se fue de más y se hundió O la de Luna, no sé Supongamos que la de Luna y esa que trae Luna es mía Ahora, Luna, ven, sígueme Te sigo, te sigo Mira qué brillo Sí, si te lo pones en la mano, brillas ¡Brillo tan lindo! Y brillamos juntas No, tú no, por fea Fea, pria, te cucaracha Pero ves que estoy brillando En mi pantalla no brillas Tú en la mía no brillas Es que tu pantalla está mal ¿Es un tamal? Pues mira, te vienes para acá ¿Me vengo para acá? Sí, para aquí, para acá Y creo que ahora por aquí A mí se me hace que va a ser en la luz Sí ¿Te vienes para acá? Nada más que no sé por qué tarda tanto en encargarme, chicos Que aquí Que aquí hay muchas cosas magníficas A ver Hay hongos ¿Me puedo comer un hongo? Me voy a salir y voy a volver a entrar, chicos Porque creo que no entré con la piedrita en la mano Y eso tiene que interferir en algo Sospechoso Y brilla ¿Esto brilla de aquí? Sí Ay, mira, aquí están Le aplasté a la M ¿Me viste? Ya la vi Le aplastaste a la M Sí, sí, sí Y te trae aquí A esta parte del volcán Que tiene esta cosita rara Ay, mira Aquí le podemos prender los puntitos Uy Ok, estamos prendiendo las constelaciones Lo que yo creo, chicos Me faltó Ahí Luna la desactivó Esta parte Ok Ya la hemos prendido todos Y aquí le falta como una cosita Y acá tiene otra cosita Pero lo que yo creo que va aquí Es esta parte de acá, chicos Era esta cosita de acá Nos hacía falta para poder abrir esta nave espacial Que al parecer no podemos Ah, sí podemos acceder a ella Pasa Luna Y esta es muy gorda Pues yo me siento Sí, miren, chicos Podemos manejar la nave espacial Que aquí te viene como unas coordenadas Muy raras A ver, Luna déjame sentarme aquí arribita A ver si de aquí puedo enfocar algo Aquí sí se puede Ahí está Una vez sentada Y ya está Esto Ah, ok, ok Y aquí, chicos Vienen unas cosas raras Oh, mira ¿Qué hiciste? Oh ¿Qué hice de qué? Ay, me estoy moviendo Nada Yo voy a agarrar estas cositas Ahorita te voy a dejar el lugar Luna Para que te sientes Hay un botón aquí, Luna Oprimelo Y es rojo No, lamentablemente no lo podemos oprimir Pero aquí da unas coordenadas raras Estas cositas de aquí, chicos Esta cosita de aquí Es algo nuevo que salió Que te ayuda a ver Cosas secretas Miren, chicos Todo está lleno de ojitos Son aliens, Luna ¿Cómo que aliens? Mira, ven Y si nos quitamos esto No vemos absolutamente nada En donde hay otros ojos habrá Podemos ir Mira, pero que esto está brillando diferente Sí ¿Qué pasa si tocamos la lava? Ok No nos pasa nada Pero miren, chicos Ah, me queremos Miren, chicos Ocupamos esta llavecita Esta piedrita Para poder activar el cohete espacial Sería el de aquí, ¿no? Sí Ok Esa piedrita y esta llavecita Y con esto vemos ¿Con esto se agarró en el de este? En el... Aquí adentro, ¿no? Yo lo usé y no se puede No, no se puede Solamente es para abrir acá Porque si te quitas esto Mira, ¿ves? Esto parece un lector de tarjetas Necesitas esta tarjeta Para poder abrir acá Y para cerrar también Sí Para abrir y cerrar Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos de secretos En Nibetopía Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós